El caso de Saltiela Latriste revive un viejo dilema del arte, el plagio. En términos literarios hay que ser muy obvio para ganarse el adjetivo de plagiario. Sin duda Latriste lo fue. A estas alturas fusilarse un párrafo de Wikipedia parece un error de primaria. Como sea, el escritor pagó las consecuencias. Renunció al premio Javier Villarrutia y a su cargo como coordinador de difusión cultural de la UNAM, además del enorme desprestigio que esto conlleva. Dentro de la literatura mexicana, figuras tan insignes como Alfonso Reyes, Octavio Paz y Javier Villarrutia en su momento recibieron acusaciones similares. El más cínico fue sin duda Octavio Paz, quien revivió diciendo que el león se comió al cordero. Más allá de los nombres, lo cierto es que atrás de las acusaciones de plagio suele estar el interés de uno u otro grupo de intelectuales. En este caso nos referimos a letras libres, es decir, plagios vemos, intereses no sabemos.